¿Cuáles son los 3 partidos? Sí, sí, porque son 3 partidos y ya no está. No es normal en este equipo que hizo 52 goles el tonelé pasado. Me preocupa un poco, pero nada. Hoy estuvimos. Pero no es que no tenés un montón de chances de goles abajo del arco, de varios jugadores nuestros. Hay veces que nos falta ser más rápidos y patear al arco cuando estamos dentro del área. No tomamos buenas decisiones. Es una cuestión de trabajar sobre eso. O trabajar sobre la mentalidad de los jugadores para que seamos más determinantes en esa zona. Parece que el equipo, como les voy a repetir, son mucho mejores que ellos. Pero sin goles no se gana.